¡Ah! Ponme a cuadro, por favor, al profesor Jesús Chibernal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Esa reja gris nunca la había visto yo en los enlaces con Jesús Bernal. Hasta pusieron vallas solo por perder un partido contra el Necaxa Jesús. O sea, ¿se están resguardando en seguridad? ¿En miedo o qué? Saludos, saludos, Álvaro. Buenas tardes para ti y para todos en Fútbol Picante. No, la reja gris siempre está aquí detrás, nada más que a veces está abierta, ahorita está cerrada porque es la hora de la comida de la oficina. Entonces, no entran y salen automóviles constantemente, no hay flujo. Entonces, por seguridad, pues la cierran, no se les va a querer meter algún pelado ahí a las instalaciones. Ok, ok, ok. Ok, ¿cómo se encuentra el cuadro del rebaño sagrado un día después de perder contra el Necaxa? Que yo se los dije iba a perder, pero bueno, en fin. Pues la verdad es que con mucha, déjame encontrar el adjetivo correcto, como con mucha impotencia por lo que ocurrió el día de ayer en la interna de Chivas. Saben que pues Necaxa terminó por cerrar los circuitos, por no permitirles hacer su fútbol. E incluso prueba de ello es que el primer disparo a puerta fue de Alvarado hasta el minuto 54. Se pasó mucho tiempo para que Chivas se pudiera acercar al arco del equipo necaxista. Pero ya también con un Fernando Gau que le pidió al equipo cambiar el chip de inmediato, dejar esto atrás y comenzar a pensar en Pumas, que será el rival del próximo fin de semana. Y, ¿cómo van a llegar contra Pumas? ¿Cómo se encuentra el ánimo? Porque digo, cuando América en seis partidos no ha ganado en cuatro es una crisis para la América, ya hubieran echado el profesor Mario Carrillo. Pero en Guadalajara supongo que están muy bien, o sea, porque viene un calendario complicadísimo para el Guadalajara, pero que si lo pierden no había ningún problema. ¿Cómo se encuentran de cara para el partido contra Pumas? Pumas, Cruz Azul, tres veces América, el León. Sí, viene un calendario pesado, también por allá parece rayados en el mes de marzo. La parte compleja del campeonato viene para el equipo de Chivas. Y, pues bueno, con esa tranquilidad que le da Fernando Hierro, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, él entiende, él eligió a este entrenador, es su continuidad de proyecto, ahora Fernando Gau en lugar de Velko Paunovic. Y con esa tranquilidad, ¿no? Por ahora ha cumplido con algunos objetivos, como el de promover a algunos jóvenes. Ha quedado a deber, por ejemplo, en el hecho de estar en los primeros cuatro de la tabla general. Pero bueno, queda mucho torneo todavía y la directiva tiene confianza en el proyecto de Fernando Gau. Perfecto. Ah, te quiere preguntar algo de Alberto Franco. ¿Cómo está su pollo briseño luego de que en los últimos partidos ha cometido una serie de errores el gran pollo briseño? ¿Eso es lo que le quieres preguntar? No. Ah, pregúntale tú. Pero si quieres tu pregunta. Porque sí tuvo un buen partido. Jesús, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué novedades hay con José Juan Macías? Sigue siendo la gran incógnita, realmente es un tema de rodilla, sigue siendo la sobrecarga muscular de la que se ha hablado desde hace varias semanas, se piensa que pueda volver a aparecer pronto. ¿Qué onda con Macías? Sí, a ver, no es nada que tenga que ver con el tema como tal de la rodilla de José Juan Macías. Ahí está perfecto. Son un par de factores. Primero, el hecho de que no ha estado al 100. O sea, JJ Macías comenzó a titular por emergencia porque no había otro centro delantero. Marina estaba lesionado, Chicharito también en su tema de recuperación. La hormiga González es un chico que apenas iba a debutar, entonces no había otro. Así es que en ese sentido, por eso pusieron a JJ Macías. No le dio para poder alcanzar un buen nivel, lo dejaron fuera de las convocatorias. Gago fue frontal con él, le explicó la situación. Y evidentemente sí, para evitar un tema de recaída por esa sobrecarga que iba a haber de partidos, pero también para poderlo poner a tono, es que se tomó esta determinación. Hay posibilidades de que pueda entrar ante el equipo de Pumas, pero habrá que esperar al día de mañana. Hoy simplemente fue una práctica regenerativa, a ver si ya lo incorporan al 100% con el equipo. Perfecto, nuestro compañero Jesús Bernal. A ver, Adalberto, ¿quién llega mejor, tú, Chivas o los Pumas? Pumas. Ok, ¿cuál sería tu pronóstico? Upa. Si Chivas, te voy a decir algo. Acondicionado tu pronóstico. Pero bien, dale, dale, dale. Si Chivas juega como jugó ayer, por lo menos dos les mete a universidad. Por lo menos. Uf. Por lo menos. Difieres o concueras, Ricardo. No, yo estoy con Pumas. Para mí es favorito Pumas. Más allá de todo este asunto estadístico que siempre parece pesar mucho cuando juegan estos dos equipos. Son reyes, es el clásico del empate. Yo a Pumas lo tengo, lo dije de arranque de torneo. Sigo creyendo más allá de que ahora me echan mucho en cara a lo de Necaxa y tal. Sigo creyendo que la liga tiene a Monterrey, a Tigres y a América. Y el cuarto equipo en discórdia para mí. Se les prestó una fecha o dos fechas a los equipos. El cuarto equipo en discórdia, Pachuca anda también muy bien, Necaxa. Pero para mí Pumas va a pelear muy en serio el campeonato. Muy en serio el campeonato. Y por tanto ve a Pumas ganándole a Guadalajara. Profesor Mario Carrillo. No, lo dijiste muy bien. El clásico del empate. El clásico. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Juega bien, la universidad juega bien. Le falta, no es tan contundente. Ajá. No es tan contundente. Y Guadalajara ya vimos que no lo es tampoco. Se impondrá la defensa de Guadalajara a la ofensiva de los Pumas. Es la pregunta de nuestra producción. Hijo, ni yo le deseo tanto mal, ni soy tan hiriente con las chivas yo. Sin chivas no tiene defensa. No tiene defensa. Ahora, profesor Tukaquín llega mejor, ¿sus Pumas o sus chivas? Bueno, se tienen que recuperar muy pronto de lo que pasó ayer. Para tener una oportunidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, contra Pumas. Porque si llegan anímicamente a jugar contra Pumas pensando en Necaxa, les va a venir el mundo encima. Y, aparte, el calendario que viene, si no ganan a Pumas, pueden entrar ahora sí en una crisis muy grande. Porque después vienen contra Cruz Azul. Los siete próximos partidos de chivas son todos muy perdibles, diría yo. Sí, pero... A ver, viene... Es Pumas. Pumas, Cruz Azul. Visitan a Cruz Azul. Reciben a León, reciben a América. Pero te saltaste. Visitan a Monterrey, está al lado de Liga. Te saltaste. No. Pumas, Cruz Azul, con Cacá, América. A ver, Pumas, pierde. Cruz Azul, pierde. Pierde. No, tú vas a decir que pierde en todo. Pierde. Tú vas a decir que pierde en todo. León. León empata. América en con Cacá. Pierde. América en Liga. Depende. Pierde. Monterrey en Liga. No, porque te pierde. Pero no van a correr a Gago. Van a descender aunque no haya descenso. Si el no descenso lo hicieron para proteger a Chivas. Es el presente Guadalajara, según lo que ustedes... Que ni vayan. Ok, para ti, ¿cuál sería el calendario? Esos puntos. Pues es lo mismo, ya tu cara lo dijo todo. A ver, Pumas, yo sí lo veo. ¿Ganando? Híjole. Ah, rápido, que se acaba el tiempo. Empate. Empate. Pierden con Cruz Azul. Ok. Le ganan a León. Ajá. El de Liga con América. Y dale, contamos el de Liga. No, dije todo. Todo, 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 todo. Contra el América en Guadalajara pierden y en el Azteca gana. Son dos en Guadalajara. O sea, pierden 4-0 en la ida y ganan 1-0 en la vuelta. Ok. No, no, no. 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 No, no, no.